Acabo de hacer las concentradas del día y estoy intudoso. ¿Qué hago? La verdad creo que a ninguno creo subirlos al nivel 90. Más que nada por el desperdicio inimaginable que es de resina. Creo que ya lo había comentado. Este señor tal vez sí. ¿Qué ocupa? Ocupa uno de estos. Sí podemos hacer uno. Mira, eso lo voy a hacer. Y vamos exactamente con las cuatro concentradas en vez de artefactos que tal vez no nos salga nada bueno. Puedo hacer exactamente los tres que ocupo y a ver si la ira se apiada de mí. Pues la ulti pues. Ya será otro día el que hagamos la elemental. Tenemos ya moneditas. Es algo que ya desde hace un tiempo ya no tenemos problema con eso. Así que está muy bien. Nos faltaría ir por este. Ataquen esto. No está bien, pero dos de vida está muy mal. Defensa. No, hombre. Es que podemos subirle. Esta es el 16. Por eso no tengo recarga. Porque no lo tengo subido. Le metemos esta. Ya, sí. Yo creo que está muy bien. ¿Por qué no lo había subido? Pero bueno, con los artefactos que consigan en Kanomilla de los cofres vamos a subirle el este a Benito. Mira, ya tiene 200 ya. Vámonos pues. Ah, bueno. Si está esto aquí adentro imagino que lo ocuparemos, pero... No hay lucecita en esta, así que imagino que hay que hacer de día. A ver, a ver, a ver. Exactamente, mira. A ver, esta palanquita. Ah, para eso. Imagino que la de aquí enfrente abre cuál. Bien, 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 bien. Así que se quede y ponemos la esta. Un poquito más. Ahí. Vámonos. ¡Epa! Ah, ok, ok, ok. Ahí. Es que no había visto la de atrás. Pero así es como debe de quedar. Esta piedrita aquí en medio. Me dio un fragmento de no sé qué. Y algo de experiencia. Ahora sí, vámonos. Y aquí que... Ah, mira, está abierto. Bien. Primero es este. Que es el que está acá. Pero se puede activar algo. Me regresa. Bueno, vamos a hacer este pues. A ver, el segundo es este. Que tiene dos piquitos. El tercero es este de acá. El cuarto es este de acá. Y el quinto sería este de acá. Venga. El segundo fragmento. Y con la misión de... Que está aquí abajo. Sería el tercero. Vamos. Está cerca. Antes ya había estado aquí y estaba bloqueado. Por lo que, una vez más, es muy bueno hacer las misiones antes de ponerse a explorar. Y tenemos este coso que hace que... Vamos a seguir el Selly. Capaz es algo importante. Pero en general los Selly te llevan a explorar. Como ahorita, mira. Y esto no me acuerdo qué era. Por aquí hay que hacer de noche. Como que pasa la... La energía. Creo que activó este, ¿no? Me quitó la energía para activar este. Y así, aunque sea de día, ya podemos utilizar las cositas de noche, pues. Íten. Uy, no me digas que tengo que derrotarlos. No quiero. Cómo me dan la madre que... Que Lynette falle las elementales. Porque se pierde demasiada recarga. Yo no tengo que derrotar a este güey. No ni siquiera me traje acá a ella. Barbar va a hacer aquí un montón de ayuda. Bien, 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 bien. Le diría un 300. Bueno, bueno, bueno. Y ya no me dijo nada de la misión. Así que yo creo que estamos libres, tal vez. Pero hay diferentes misiones. Por lo que... Vamos a empezar de nuevo por aquí. A empezar a completar todo. Y bueno, ahí vemos. Cuidado, que aquí me van a agarrar en un sandwichito. Entrense, perros. Uy. 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 Cuando se critica la ulti de... De este señor de Kaeya. Hace 4.000, 5.000 ahí. Podemos decir. O sea, que casi... Si hay que poner una buena prop. Creo que sería una de las cosas que priorizaré. Porque cuando no hace críticos, hace 1.800. O sea, como que se pierde un poquito más de la mitad. Y sí, es mucho DPS. Así que, bueno. Como no hace tan poco críticos con 60 de prop. Lo quiero llevar como unos 70. Literal. Aunque va a ser un poquito difícil. Allá atrás vi una cosa que no se puede acceder. Me imagino que iremos sí o sí. Pero los helis te llevan al... A los lugares que puedes acceder. Así que... A ver si me ayuda. Espera. Yo todavía no quería pasar. Y aquí es la parte donde se puede entrar. Pero no parece que pueda entrar. Ah, una llave. Bien. Bueno, mínimo lo marcamos pues. Para saber que... Que aquí está. O que hay que venir aquí despuesito. A ver, tenemos aquí un desafío más de... El día y la noche. Que hoy está de noche. Y podemos utilizar este. Mira. A ver. Bien. Pero que hay adentro. Podemos hacer algo. Un cofre. Esto también es uno de los desafíos. O puzles. Que me costó la de Dios. Pero yo no sabía cómo resolverlos. Más que nada porque no me fijé que estaba este acá. Yo estaba viendo que... Que este no hacía nada estando de día. O creo que sí hacía. Pero no hacía demasiado. Porque este blanquito abre la puerta de acá. Pero hace algo adentro. O no. A ver. Vamos a cambiar de día si es posible. No encuentro ninguno cerca. Por lo que vamos a marcarlo. Y después venimos cuando sea de día. Nos tenemos que acordar. Voy a igualmente marcarlo. Que aquí abajito hay... Hay un coso. Siempre me estoy olvidando de estas cajitas. Como están tan camufladas con el entorno. Se ven como estructura del entorno. Ese desafío de aquí es difícil. Yo me acuerdo que incluso le ayudé a alguien en el multijugador. Con Raiden y... Y Kaella nos dice que pongamos esto. Y tengo algunas. A ver. Si alcanzamos. Me falta de este. Pero este no solamente es esto. También es un desafío. Me falta solamente uno. Bueno, ahorita que agarremos. Pero voy a marcarlo igualmente para saber que aquí tenemos algo. El señor este me da otra misión. Por lo que voy a aceptarla. Y vamos a seguirla antes de continuar. Tengo que conseguir libros. Ah, pero todavía no los he conseguido. Bueno, me imagino que los conseguiré... Explorando y eso. Uy, este lo recuerdo. Este estaba aquí adentro. Uy, sí está, mira. Pero tengo que cambiar del día. Por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, creo que ese que me faltaba de... De la piedrita de estos. Pero ya que estamos aquí. Voy a cambiar de día con esto. Ahora que está encendido este. Mira, el otro cofre. Bien, 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 bien. Esto aunque sea para el porcentaje va a contar. Uy, espera. Aunque creo que no van a estar, ¿no? O sea, no ese tipo de luz, por decirlo. Voy a tener que cambiarlo. Pero no me acuerdo dónde estaba. Sí. También voy a regresar la parte de atrás. Mira. Un señor, pues, no sé. Ah, mira, exactamente creo que esta era la prueba que me refería. Incluso creo que lo logro con ultis. Yo creo que lo lograba con ultis. Con comidita puse 100% acá ya para que falle menos. Y vamos a intentarlo una vez más. Venga, venga, lo sabía que podía. Tengo recuerdos de que me había acosado mucho en el pasado, en mi cuenta. Y también le ayudé a una persona, me acuerdo. Que me dijo que si le podía ayudar con esto cuando salió a la zona. Lo recuerdo, lo recuerdo. Estábamos en un equipo con otra persona. Y entre los tres, no podíamos. Entonces, después su amigo, lo que sea, se salió. Y solamente nos quedamos él y yo. Y entre los dos lo logramos. Pero bueno, podemos quitar esta misma. Que la de acá es otra diferente. Creo que es la que está abajo o algo así. Y por esto hay que cambiar el día. Pero, ¿hay un coso de estos o no? Solamente para esto, pues. Voy a regresarlo a la noche. Porque siento que es más fácil. O la mayoría de los desafíos requieren de la noche. Esta barbuja te ponía arriba, pero... Nada más era para subir. Ya que estoy aquí arriba, vamos a hacer esto. Imagino que esto será de día, tal vez. A ver, mucha animación para cambiarte solamente de día. Imagino que para que cargue, pero bueno, ya. ¿Qué hay aquí dentro? Un cofrecillo, nada más. Y para esto hay que hacer de noche. Epa, me lo cerró. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, dos cofrecillos. Y me cerró. Pero puedo hacer esto de nuevo, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Pues mira, quieras que no. Lo estamos haciendo rápido. Ya tenemos el 40% completado. Ok, vamos bastante rápido. Cambié el día. Y parece funcionar, ¿no? Parece que el lugar es incorrecto. Pues solamente para ese, porque no. No pasó nada. A ver este. Parece que el lugar es correcto. Ok. Ah. Todos tenían diferente pose. Yo los quería alinear todas, no sé. Pero bueno, entramos aquí. Oh, y aquí se vienen desafíos. Podemos cambiar el día de la noche. Así que está bien. A ver, primero el cofre y luego veamos que dice. La llave, la llave. Esta la necesitamos. ¿Para cuál era? No me acuerdo. Ah, para este. Creo que era para ese. Falta que sea una llave para otra cosa, no sé. Pero esta cosita ya lo puedo desmarcar. Porque lo marqué para esas tres losetas, por decirlo. Veamos. Sí, era para aquí. Sí, era para aquí. Bien. Y aquí hay más desafíos. Ah, no. Creo que puede entrar por acá, ¿no? Sí, mira. Bien, bien, bien. Recuerdo esto. Pero a ver, vamos a cambiar para ver si nos hace otra cosa. Si nos desbloquea algo. Vamos a activar este. ¿Por qué hay dos aquí? La clave son esos dos. Uy, me quedé aquí encerrado. Ah, era por esto. Y ahora se activa eso. Bien, 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 bien. Y le da energía. Bien, 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 bien. Esta es la energía que necesitábamos para... Para poner de día y activar este que es de noche. Bien, 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 bien. Lo cambiamos de nuevo. Yo creo que ya está abierto acá. Uy. Ah, bueno, sí. Por eso había dos. Porque necesito cambiarlo. Y ahora sí podemos pasar. La agarramos. Y como no se puede abrir, ponemos de día. Pero ya tenemos la... La energía, por decirlo. Para activar ese que está enfrente. Venga. Porque vimos que ese... Ese fuego rojito es como... Una de las cositas que puedes poner. Mira, así me deja. Puedes poner una insignia. A ver, a ver, a ver, a ver. Me aparece ahora esto. Activar. Esto igualmente nos da un patrón. Pero no servirá de algo. Y este es el cofrecito que hemos visto. Y ahora ya lo podemos abrir. Bien. Pues ahora sí que creo que no me falta nada. Incluso esto lo activé. Aunque no sé de qué me sirva. Pero bueno, así le tomé una screenshot para... Saber el patrón que hay que seguir. Y ya por aquí creo que no me falta nada. Ya no... Ya no veo nada. Así que yo creo que mínimo esta zonita ya estaría. Podemos quitar este porque ya abrimos la... La zona con la llavecita. Pero yo creo que esta partecita e incluso todo esto ya está hecho. Y que no me he olvidado. Voy a poner aquí un recordatorio que... La espada. Porque estoy seguro que tenemos que conseguir una espada. Yo incluso en mis tiempos busqué un tutorial de cómo conseguir o cómo abrir ese cofre que está en la suma. Va a ser muy poquito lo que nos va a durar en Kanomilla la verdad. Pero bueno, sigamos pues. Nos faltan 200 de experiencia para pasar a hacer AR-52. Yo creo que así en uno de estos vamos a hacer uno de estos. Sirve que a ver si nos da un huevito más para acá ella. Para poder mejorar la elemental. O si nos da una de estas y la podemos canjear con alguna u otro. Porque por ejemplo aquí tengo 5. Y de estas tengo 2. También me serviría. Igual una prototipo de alguna arma también estaría bien. Pero ya para hacer AR-52 vamos a derrotar a el lobito. Bien, 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 bien. Un huevito. Venga, venga, venga. Y me dio también uno de estos. Perfecto, perfecto. Voy a guardar esto. Aunque no es muy buena pero es del instructor. Que tengo que guardarlos. Para no estarlos quemando. Y a ver si en algún momento conseguimos alguno bueno para Kolei. Y pues nos dan deseos. Creo que ya no conseguimos artefactos ni nada de eso, ¿verdad? Ahora es deseo, deseo, deseo. Un deseo más que es nuestro que 91. Ya tenemos y 84 de estas. Y bueno. Nos dieron algo. ¿A quién nos dieron? Ah, llegó a 10. El de Benito, el de Benito. Me gusta un poco más el de Inazuma. Se lo voy a dejar. A ver, creo que todavía podemos ir por los libros que faltan. Ya que tenemos el huevito y las moneditas. Sí, mira, todavía. Vamos de una vez. ¡Uy, dame uno, Laila! Laila, dame uno. No quiero ir más. ¡Ay, tu pinche madre, Laila! ¡Ay, me falta uno, hermano! Y ya, bueno. Sería la última vez que lo mejoramos. Los talentos de Kaeya. Por fin tenemos 8-8 a Kaeya. 8-8 a Lineth. 8-6. Pero Boba no es tan así. No sirve tanto. Por lo que yo creo que está bien así al 6. Está bien. Benito lo tenemos 7-6. Que tal vez la ulti y mejorarla una vez más también estaría bien. Que hoy también se puede. Espera. Tengo todo, ¿verdad? Necesito conseguir 6. Voy a ver si con las concentradas que tengo. Lo sacamos. Yo creo que sí. Y con la resina creo que también. Pero bueno, pero bueno. Ya por fin tenemos aquí también a Benito. A nivel 8 la ulti. Ah. Subir el nivel de ascensión y todo eso sí ayuda. Vamos a hacer unas 15. Bueno, ya con eso estaría listo. Tal vez priorizaría más subir la elemental de él antes de que, antes de Boba. Porque a veces se hace unas buenas elementales. Pero bueno, ya estoy feliz que por lo menos teníamos al 8. Este también está al 8. Lineth al 8. Y Kaeya al 8. Nuestros DPS principales ya los tenemos subidos al máximo. Y es que tal vez me plantaría subirlos al 90. Pero como digo, es mucho desperdicio. Mucho, mucho, de verdad, mucho. No tengo nada. Ya tengo 11 de 20. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no, la verdad. Gracias.